El cruce de las calles 12 de noviembre y 1 de diciembre correspondientes a la colonia Francisco y Madero, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, fueron al escenario de un violento crimen en el que tres hombres fueron asesinados. Múltiples reportes realizados a la línea de emergencia alertaron a las autoridades del inquietante acontecimiento, por lo que de inmediato policías municipales y los servicios médicos se acudieron hasta una vivienda donde fueron localizados los ahora fallecidos. Dos de ellos presentaban un disparo en la cabeza, la tercera víctima, un impacto de arma de fuego en el cuello. Todos fueron encontrados ya sin signos vitales. Debido a la complejidad de la zona y a que la vivienda se encuentra a un costado del cerro donde no se cuenta con iluminación, no fue posible obtener datos sobre él o los presuntos orquestadores del perturbador crimen. Personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento de los cuerpos y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, mientras agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco realizaban las investigaciones correspondientes. Reporto Fernando Núñez. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.